Hola, ¿qué tal? En esta ocasión queremos compartir con ustedes los resultados de una encuesta que se dio sobre la agencia DACTN sobre el consumo y difusión de los deportes femeniles. Uno de los resultados más interesantes son que 314 millones de personas están interesados en consumir el deporte en la categoría femenil. Sin embargo, pues se pueden identificar también en sus resultados algunas cuestiones de desigualdad por esta brecha de género. Algunos de ellos es que si bien el 93% de la población consume el deporte en su categoría varonil, solamente el 63% lo consume en las categorías femeniles. Esto a través de la falta de difusión, la falta de medios y también de estrategias de marketing que puedan dar a conocer el nombre y las categorías o las áreas y las disciplinas en las cuales participan mujeres. Si bien este estudio fue realizado en Estados Unidos, Francia, Italia, España, Nueva Zelanda y Austria, pues habría que hacer un estudio a nivel en Latinoamérica para poder identificar cómo y cuánto es la población que está consumiendo el deporte en categorías femeniles. Es importante también generar estrategias para poder identificar a las jugadoras, identificar a las deportistas, cuáles son las disciplinas, cuáles son sus rostros y cuáles son también las estrategias de marketing para atraer más ganancias y mayores recursos que impulsen el deporte en categorías femeniles. Y bueno, pues esperamos que estas brechas de desigualdad cada vez sean menores y que el deporte pueda ser exponenciado mediáticamente, mercadológicamente, en cualquier categoría. Muchas gracias. ¡Gracias!